En la Comuna 1 tenemos serios problemas de hábitat. Tenemos los barrios más ricos también, pero hay una población estimada de 70.000 personas viviendo en la Villa 31 y 31 Vicio, otras 5.000, 7.000 personas en el barrio Rodrigo Bueno, otras tantas hacinadas en hoteles, inclinatos, en Santelmo, Constitución, Retiro mismo, Montserrat tiene otros problemas, hotelados. Es claro que lo que plantea el vecino está en el marco de también lo que planteó Víctor de requerirle a la Junta Comunal el presupuesto general de qué se está gastando en la Comuna 1 y acá particularizado si está en la 31 contemplado la urbanización o qué proyectos tienen dentro del presupuesto que tienen para la Villa 31. Nos reunimos con un grupo de vecinos y organizaciones, básicamente, cada 15 días, evaluamos lo que tenemos de información o de consulta o de exigencias en cada uno y elaboramos una pequeña acta y lo traemos al Consejo Consultivo, por lo menos lo que estamos haciendo hasta ahora. En ese sentido, se toma como ejemplo las acciones de un centro de salud que, en base a su proyecto enmarcado en la atención primaria de la salud, acerca para su mayor accesibilidad la atención y la vacunación a grupos que viven en condiciones precarias en casas colectivas. Por lo tanto, se está reclamando la realización de lo prometido hace muchos años dos centros de salud y el gobierno de la ciudad hasta ahora no está respondiendo ni está cumpliendo, digamos, con eso y nuestro permanente reclamo con los distintos años que viene trabajando esta comisión, es exactamente ese, es qué cuerno pasa, que no se está cumpliendo con eso, que es, además, hipernecesario. Quería reforzar el pedido del pueblo educativo que se salió acá, por varias razones, digamos, que son evidentes. Estas escuelas tienen 25 años de creadas y 25 años de provisorias. Que vayan a defender esta escuela, que se necesita mejorar la infraestructura porque ahí estudian nuestros hijos. Y me pareció interesante poder poner sobre la mesa la problemática que estamos teniendo ahora, que al menos una vez por semana se está cortando la luz, lo cual lleva a que no haya agua y tenga que suspenderse las clases. En realidad está pasando hace varios meses ya. La directora, la representante legal, se dirigieron a los delegados, fueron a consultar con UGIS, se reunieron. No sé exactamente cómo fue todo porque hubo reuniones en las que yo no pude estar, pero es algo que está pasando hace varias semanas, ya hace meses, y perjudica muchísimo porque los chicos van al jardín y además de aprender, de jugar, de todo esto, desayunan, almuerzan, meriendan y las familias, cuando no tienen dónde dejarlos, o pierden el trabajo, tienen que faltar al trabajo, o los dejan solos incluso. Entonces, nada, es una problemática que ya no sabemos cómo resolverla, ya que la respuesta fue que los problemas son porque ahí están en obras, las obras empiezan recién en julio, y bueno, no se sabe hasta cuándo se resolvería.